Hola mami, mami, ¿cómo estás? Yo, yo estoy muy bien, gracias a Dios Hace apenas unos días me concebiste en tu pancita La verdad, no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá Y otra cosa que también me llena mucho de orgullo es ver el amor con el que fui concebido Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo Mami, mami, ya han pasado un mes desde mi concepción Y ya estoy viendo como mi cuerpecito se empieza a formar Digo, no estoy tan bonito como tú, pero con el tiempo ya verás como me voy a parecer a ti Yo estoy muy feliz Sin embargo mami, hay algo que me tiene un poquito preocupado Últimamente me he dado cuenta que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir Pero, pero bueno, ya se te va a pasar, ¿verdad? No te apures mami, yo te quiero mucho Mami, mami, ya pasaron dos meses y medio Y la verdad, estoy muy feliz con mis nuevas manitas Míralas, mis manitas, míralas Ay, tengo muchas ganas ya de utilizarlas para jugar Mami, mamita Dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto por las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven, se gritan tanto? ¿Ya no me quieren o qué? Han pasado ya tres meses, mami Y te noto muy deprimida No entiendo qué pasa Estoy confundido, mami Hoy en la mañana fuimos con el doctor Y te hizo una cita que, para mañana No entiendo, mami Yo me siento muy bien, te lo juro Mami, mami, ya es de día Ey, ¿a dónde vamos? Épale, mami ¿Por qué estás llorando otra vez? Mami, no llores No va a pasar nada Mami, mami, no te acuestes Mami, apenas son las dos de la tarde Es muy temprano para irse a la cama Yo no tengo nada de sueño Solo quiero seguir jugando con mis nuevas manitas Épale ¿Qué es ese tubito que está en mi casita, mami? ¿A poco es un juguete nuevo? Oigan, oigan ¿Por qué están succionando mi casa? Mami, mami ¡Esa es mi manita! ¿Por qué me la están arrancando? ¡No! ¿No ven que me duele mucho? Mami, ayúdame, mami Que no ves que todavía estoy muy chiquito Y no me puedo defender Mami, mami Esa es mi piernita, mami ¡Me la arrancan! ¡Por favor! Diles que ya no sigan Te lo juro que ya me voy a portar bien Y no te vuelvo a patear en las noches ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? A ver, cuando sea grande y fuerte Mami, mami Ya no puedo más, mami ¡Mami, ayúdame! Mami 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 Han pasado ya 17 años desde Desde aquel día Y aún veo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste Por favor Ya no sufras Acuérdate que te quiero mucho Y que aquí te estoy esperando Con muchos abrazos y muchos besos Para demostrarte Cuánto te amo